Presta mucha atención, hoy te tengo una lectura impresionante y de verdad quiero que te quedes hasta el final porque va a conectar contigo de principio a fin. Hay alguien que se puso ebrio pensando en ti, hay alguien que está pasando por un proceso de tristeza, de recuerdos y aquí vemos una persona que está muy preocupada y hasta pudo haber llorado en ese momento. Y así como lo oyes, esta persona pudo haber llorado por ti estando ebrio o ebria. Así que quiero que prestes mucha atención, mira, hoy te voy a decir por qué lloró, qué recordó, qué sentimientos tiene, por qué está en este proceso, en esta situación y no es casualidad que estés aquí porque si has llegado, mira, esta lectura es tuya y te pertenece, así que conéctate, conecta a tu persona de interés. Vamos a ver, vamos a conocer esta canalización, como te dije que hasta el final, porque va a ser una sorpresa. Vamos a ver, recuerda tomar lo que te resuena y lo que no, déjalo volar. Vamos a ver, vamos a ver que el tarot nos guíe el día de hoy, vamos a ver qué nos dicen las cartitas. Ok, fíjate que hablamos de una persona que tiene muchas cargas, ok. Estoy conectando en este momento con una persona que trae muchas cargas muy fuertes. Hay algo que a esta persona no le permite avanzar, sabes, estar tranquilo, tranquila, que no le permite avanzar fácil. Y en esos momentos donde siente toda esa responsabilidad, toda esa carga, todo ese peso, voltea y ve la situación, ve la familia, ve los recuerdos que he vivido contigo, ve eso bonito, ve eso especial. Ok, porque a pesar de las situaciones, ustedes tuvieron que haber vivido algo bonito. Ustedes tuvieron que haber tenido momentos especiales en familia. Y aquí las cartas me representan a una persona que está pasando por una situación de un problema familiar o problema personal y siente mucho peso, ok. Y tal vez ese problema, pues, llevó a esta persona a tomar, como te lo dije al principio. Ok, entonces, ahí es donde hay recuerdos. En su casa, en su familia. Y es como, mira, siempre he tocado estos temas. Uno siempre recuerda a donde fue feliz, donde fue amado o comprendido. O recuerda el lugar donde fue amado, comprendido. Y pues, es muy mal porque siempre recordamos cuando traemos problemas, preocupaciones, situaciones, desequilibrios. Es cuando más empezamos a recordar. Y ahora, esta persona con la que tú conectaste, viene con ese sentimiento de pesadez, de culpa, de que porque lo hice, muchos recuerdos, ok. Muchos recuerdos. Porque es que veo a alguien, y puedo notar a alguien, y quiero que tú me lo hagas saber, este, que pudo haberse escapado de la rutina. Muchas veces te dejó de hablar, muchas veces prefirió irse. ¿Cuántas veces tal vez no te dejó plantado o plantada? Y ahora esta persona está haciendo como una retroinspección y ha dicho, ¿qué he hecho? Y por eso te digo, trae muchas cargas, muchas responsabilidades, que obviamente se las autoatribuye por todo lo que hizo. ¿Ok? Ustedes pueden tener hijos para un grupo de personas, para otros no. Pueden tener unos meses de noviazgo, otros pueden tener mucho tiempo, sean casados. Lo cierto es que esta persona trae una carga, un sentimiento bastante fuerte, ¿ok? Una persona que trae carga. Esta persona trae bastante carga, ¿ok? Vamos a ver qué más, qué más nos dicen las cartitas. Recuérdame de dónde me estás viendo, para mí siempre es importante. Y también me gustaría saber si has conectado con alguien con las características que te estoy dando. Házmelo saber. Y también un corazoncito, una manita arriba. Eso me dará ganas de seguir adelante, de continuar. ¡Wow! Mira la familia. Tal vez, mira, veo como un nacimiento. Es la reina de copas. Tal vez esta persona, fíjate, ya lo que te dije hace un momento. Familias, recuerdos. Entonces esta persona extraña eso. Un lugar donde se sienta apapachado, donde se sienta abrazado, donde le digan, todo va a estar bien, cuentas conmigo, ese mensajito de amor, ese mensajito de tú puedes, de aliento, ¿ok? Porque esta persona siente que la vida se le va. Siente que la situación se le escapa de las manos. Pasan los días, pasan las horas y todavía hay una parte de él o de ella que no terminan de tener como un control, un equilibrio. Hasta hoy que está viendo tú esta lectura. Hasta hoy que tú la estás viendo. Y también, fíjate que me marca aquí a una persona que está buscando consejos, que busca consejos, que busca ayuda, que trata de establecer conversaciones. Porque es alguien que carece mucho de como de experiencias con respecto a cómo llevar una situación. Porque te puedo decir que es alguien que se entristece y se aleja. Sabes, como que siempre trata de cubrirse con una máscara, con un escudo, de decir yo soy fuerte, mira como yo, yo, o sea, no se muestra vulnerable hacia ti ni hacia nadie. Puedo observar a alguien de esa forma y trata de buscar consejos. De hecho, aquí se ve a una mujer adulta. Creo que lo dije en otra consulta. Trata de buscar consejos de personas con experiencias. Y se le acerca y le pregunta y le dice, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo yo actuar? ¿Estoy haciendo esto? Y por eso también tu persona de interés, tu persona especial con la que tú conectaste, busca la escapatoria de ir a un lugar donde pues haya alcohol, donde haya amigos, donde haya conversaciones. Lo que pasa es que no se abre completamente. ¿Ok? No se abre completamente. Le cuesta mucho, como que le cuesta mucho confiar. No sé si es que, como te dije, la experiencia es una persona que como que no tiene tanta experiencia en relacionarse con la gente. Como que le cuesta mucho, tal vez por las situaciones que ha pasado. Tal vez es por todo eso negativo que en algún momento vivió. Pues como que dice, no, no, no quiero como que confiar en todo el mundo. No quiero que la gente piense que soy débil. No quiero que mis amigos me sientan a mí con vulnerabilidad. Y lo que pasa aquí en este tema es que esta persona puede sentir miedo. Y por eso te recuerda. ¿Ok? Por eso también te recuerda. No sé qué tipo de situación haya sucedido entre ustedes. Obviamente aquí se ve una situación donde no hubo entendimiento, donde faltó comunicación, donde hubieron falsas promesas. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona hizo cosas que no debió. Esta persona se comportó de la forma que no debió. Y ahora tiene toda esa culpa, porque es culpa, es responsabilidad, de lo que hizo, porque tampoco es que digamos que no piensa. No, todo lo contrario. Esta persona tiene presente todo lo que ha hecho. ¿Ok? Cuando te digo todo es todo. Es decir que sabe que en algún momento prefirió salir con sus amigos y dejarte a un lado. Sabe que tal vez le creyó a su mamá, a su hermana y dejó a un lado, te dejó a un lado a ti. Tiene toda esa responsabilidad y toda esa culpa. Y mucha gente, ahorita que estoy conectando con un grupo de personas, yo te puedo decir y te puedo asegurar, y tú quiero que me lo digas también en los comentarios, que tú has conocido en estos últimos días que a tu persona de interés, a tu persona especial, la han visto en lugares donde venden alcohol. Y en muchos casos lo han visto salir en un estado de ebriedad fuerte. Lo han visto de esa forma. Porque hay alguien que le, estando allí en el lugar, puedo estar, tus guías me dicen, dile que hay personas buenas. Pueden ser familiares tuyos, amigos de él o de ella, mejores amigos, que le aconsejan, le hablan bonito. Te dije hace un momento de una persona mayor, de una mujer. Sí, pero aquí me hablan de que en medio de todo el dolor, la tristeza dentro del lugar, también se le acercan personas buenas. Y le dicen, pero búscalo, búscala. Ya es momento, chico, chica. Entonces, inconscientemente esta persona se fue por el vicio, por el vicio del alcohol. Y lamentablemente, lamentablemente, pero es por tanto, no por tanto, por tanto que ha sucedido. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Vamos a ver cuál es ese mensajito siguiente. Hay una persona que está triste. Hay una persona que ha llorado al recordarte. Ok, pero también ha sido aconsejada y eso es muy bonito. Siempre yo hablo de que es bonito y especial cuando nos conseguimos a alguien que nos brinda ese cariño, ese aprecio y ese buen consejo. Siempre es muy bonito. Ok, mira, hay alguien que te recuerda. Ok, y te puedo decir en este momento, alguien te recuerda bonito. Cuando te digo bonito es porque revisa mensajes, está como atento. Tal vez tú fuiste una persona muy especial. Tal vez tú le brindaste confianza. Tal vez tú le diste una familia. Te lo dije hace un momento porque veo como familiaridad, uniones. Vivieron momentos muy bonitos. Puede ser que en algunos casos haya distancia geográfica. Ok, puede ser que haya distancia geográfica. Porque veo aquí como que alguien pudiera estar lejos. Ok, en un lugar, en otro. Mira, entonces puede ser que haya distancia geográfica y esta persona puede estar evaluando, reevaluando los mensajes que se dijeron, cómo se dijeron, el trato que tuvieron. Aquí lo bonito de todo es que te recuerda de manera muy especial. Porque ustedes vivieron momentos muy bonitos. Ok, ustedes tuvieron momentos muy bonitos. Entonces, aquí la energía me marca que en caso de que tú no tengas familia, esta persona se quedó con ganas de formalizar algo más. Ok, tener hijos, casarse, porque pudieron haber llegado hasta un compromiso. Cuando hablo de compromiso, mira, mucha gente siempre después me reclama en los comentarios, me dice, es que yo no estoy cerca, es que yo ni la veo, es que yo esto que lo otro. No, pero es que, mire, la energía no con todo va a resonar. Recuerden que esto es cambiante, cambia todos los días. Hoy podemos decir una cosa, pero mañana sacamos las cartas y decimos otra. Entonces, esta persona tal vez pudo haber tenido un compromiso muy bonito contigo, tanto así, tanto así, que quisieron hasta tener hijos. Como que lo planearon, como que tuvieron como que esa parte, esa parte bonita. O tal vez esta persona recuerde cuando tú estabas embarazada, si tienen hijos. Ok. Mira, hay un miedo, hay un miedo muy profundo a la soledad. Ok. El miedo profundo a perderte, al que ya no puedas estar allí en el momento que te necesite, en el que tú digas, ¿sabes qué? Me cansé, me harté. Muchos de ustedes pudieron ya haber decidido. Muchos de ustedes pudieron haber decidido. Ok. Noto mucha fuerza también, como que levantaron la voz, levantaron el ánimo y dijeron, ¿sabes qué? Aquí en mi vida no te quiero. Es que saben qué es lo que pasa. Que yo veo aquí, en esta energía, que hubo desfachate... Bueno, mentiras. Hubieron mentiras. Entonces ya vamos como que conociendo los motivos. Hubieron mentiras. Y sí, esta persona te recuerda de manera muy bonita, muy especial, pero también tiene miedo. El miedo es que regrese y tú estés en otra etapa, en otro enfoque. Que lo tienes, porque lo siento. Ok. Lo siento. Y este es para todos los signos, señores y señoras, damas y caballeros. Este es para todos los signos. Si usted que me está viendo, es signo acuario, leo, virgo, capricornio, sagitario, pisis, tauro, capricornio, escorpio, da igual. Es para todos los signos, para todos, las orientaciones, todos. Aquí lo cierto es que hay un sentimiento. Aquí lo cierto es que hay una fibra que se está tocando de emociones. Ok. Vamos a ver el consejito final que nos dicen las cartas, tus guías. Vamos a ver como consejito final tres cartitas. Mira. Esta persona tiene que liberar su pasado. Ok. Tú también. Recuerda que mira, esto es una lectura espejo. Puede ser también. Ok. Muchas veces me dicen también es que no me resuena. Me resuena conmigo mismo. Exacto. Puede ser así, de esa forma. Entonces, esta persona trae un pasado que le da y 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 no le permite avanzar. ¿Sabes? No permite seguir. Mira. ¿Y por qué te digo que puede ser a ti? ¿Por qué te tengo que decir que también puede ser tú? Porque te la pudo haber transmitido. Porque es alguien que no se, no se, como que no entiende de la situación y no se deja ayudar. ¿Sabes? De esa terquedad que en muchos casos mucha gente posee en su vida la terquedad. Es que yo no puedo, es que yo a mí no. Y es lo que te dije anteriormente, la carátula, la carátula. Entonces, veo a alguien que debe soltar el pasado. Deo a alguien que debe soltar para poder avanzar, cerrar ese ciclo. ¿Ok? Para tener un crecimiento emocional, para tener un crecimiento económico. En todas las situaciones de tu vida, en todos los enfoques de tu vida, estoy segurísimo que lo vas a tener porque tú has crecido. ¿Ok? Y perdona, perdona. Y si hay una conversación, ábrele tu corazón. Tal vez tú no quieres, tal vez tú vienes herido o herida, pero es bonito perdonar. Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí. El universo te guía, te acompaña, te llegue siempre por el camino de la felicidad, del bien. Que cada paso que des sea maravilloso. Crea y manifiesta. Hecho está. ¡Gracias!